Es tu piel, es tu cuerpo, es el tiempo Estar contigo es mi mejor pasatiempo Si no nos vemos te llevo en mi pensamiento Imaginando nuestros desolentos Es tu piel, es tu cuerpo, es el tiempo Estar contigo es mi mejor pasatiempo Si no nos vemos te llevo en mi pensamiento Imaginando nuestros besos lentos Tu carita, sonrisa, tu aroma Mis intestinos se hacen carambolas Tu eres mi vicio, ya no es la consola Soy tu mayor fan cuando estamos a solas A solas, a solas Soy tu mayor fan cuando estamos a solas A solas, a solas Cuando estamos a solas Paso al máximo cuando estoy contigo Observo el futuro, no dudo y lo persigo Mi vida es mala estar rodeada de peligro Pero tu quieres estar con el mejor latino Te gusto este camino, la copa y el vino Vienes con problemas y yo te los elimino No soy el más fino, no soy el mejor patrino Pero soy el más cabrón, me lo dicen tus gemidos Por ti estoy perdido, eres mi resistencia La mejor de todas, esa es la diferencia Háblame cuando quieras, te doy licencia Si son dos días sin verte y por verte muero de urgencia Soy tu mayor fan cuando estamos a solas A solas, a solas Soy tu mayor fan cuando estamos a solas A solas, a solas Cuando estamos a solas Es tu piel, es tu cuerpo, es el tiempo Estar contigo es mi mejor pasatiempo Si no nos vemos te llevo en mi pensamiento Imaginando nuestros besos lentos A ver bebé, dígame qué sucede Lo que se lo ofrezca al nene le concede Lo que pida con tal que se quede Porque yo sé cómo es que tú me lo mueves Porque yo sé cómo es que tú me lo mueves Tu carita, sonrisa, tu aroma Mis intestinos se hacen carambolas Tú eres mi viso, ya no es la consola Soy tu mayor fan cuando estamos a solas A solas, a solas Soy tu mayor fan cuando estamos a solas A solas, a solas Cuando estamos a solas David Martínez De regreso en la movida Me dio las lees, no es la salsa No es la masa, a solas, a solas Ré50, roda por la campana No es la posibilidad ¡Gracias!